En vísperas de la inminente llegada de la octava edición del denominado Buen Fin, el especialista financiero Fernando Carrillo explica que es importante saber sobre esta fecha comercial y cómo saber si realmente se están ofreciendo descuentos importantes. Lamentablemente la tradición del Buen Fin no nos ha traído lo que hubiéramos querido, reales ofertas significativas. Yo pensaría que una oferta tiene que ser, para que sea interesante, arriba de 20, 30, 40%, 50 o 70, como lo hacen en otros países. Por ejemplo, el Black Friday en Estados Unidos, bueno, son ofertas muy considerables y eso sí te lleva a llevar a un consumo, pero que te va a hacer que te rinda tu dinero. Lamentablemente promedian los descuentos 10% y eso ya no es tan atractivo. Con la finalidad de fomentar el consumo local durante el Buen Fin, oficinas gubernamentales y algunas empresas adelantan prestaciones, como aguinaldo o fondos de ahorro. Pero es importante el buen manejo de estos recursos, utilizándolo para pagar deudas y ahorrar. De preferencia, lo que hay que hacer más bien con el aguinaldo a los un millón y medio de burócratas que se los están adelantando y algunas empresas que puedan tener esta prioridad con sus trabajadores, pues es más bien tomar el dinero y en la medida de lo posible apartar 30% para el ahorro y el resto dejarlo para cubrir deudas. Con información de Adrián Martínez para 8TV, César Guzmán.